Un segundito, vamos a ver que por aquí, ¿puedo coger el caballo? No creo, aquí va a haber algo, esta torre es... va a haber algo, afuera es de la capital, se llama esto, y va por aquí, vale, ¿hay varios finales? Sí, supongo, ¿qué pollas? Dice, esto lo comí viernes cero, eh, a mí lo he caído, no, son dos, ya estamos con los dos, es mi punto débil, tío, no Ópera ya, vale Me agarré mucho, ¡no! No veo, no veo Aquí qué patas me dan, tío Vale ¡Gabrón! 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 ¿Tengo magia? Vale, sí Vale Vale Vamos, vamos Rollo asesino de augurios Me dan 30.000 Me dan 30.000